Hola, Quisterioso. En el video de hoy tendrás que adivinar un club. Para esto tendrás que descifrarlo por las banderas de sus jugadores. ¿Estás listo? Comencemos. ¿Puedes adivinar el primer equipo? ¿Sabes cuál club es? Este es un club muy reconocido. ¿Reconoces esas banderas? ¿Puedes adivinar más de 15 equipos? ¿ untuk były coneten? ¿Puedes adivinar el el primer equipo? ¿ тол Selonoradores y las he casadas por el primer equipo? ¿Lo creas lo que es posiblemente? ¿Puedes adivinar f2 cuando coneten? ¿Por qué puede adivinar f2 cuando no a esa imagen? ¿Por qué tendría que adivinar f2 cuando se mueva f2 cuando ve Eartha f2 ¿autor跟我 encal الم sueca en el segundo equipo? ¿Por qué convenientemente? ¿Por qué conveniently tendría que adivinar f2 cuando la 28 é蹋 dry in f2 cuando se mueva, ¿Est Mayaäusche de las Gayas fibras de adivinar f3 cuando se逐 blessing de nuevo? ¡Suscríbete! Suscríbete para más retos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos en la mitad de la prueba! ¡No te rindas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no olvides comentar cuántos equipos adivinas no olvides comentar cuántos equipos adivinas estamos muy cerca de terminar la prueba no 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 Escribe la respuesta en los comentarios. Has terminado el test de hoy. ¿Cuántos equipos lograste adivinar? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete para más pruebas. Nos vemos en otro cuisterioso. ¡Suscríbete al canal!